Gustavo, por muchas familias nicaragüenses, si usted quiere conocer un poquito más de tu sexualidad, acompáñenos en este momento, recuerden siempre si están niños o niñas con usted en su hogar y quiere usted educarlos, también hacerlo responsablemente, de lo contrario, pues un momentito dese usted con su pareja, si está en este momento ahí, si no, grave algo o anote algo para que luego lo comparta con su pareja. Está con nosotros en esta mañana, como todos los viernes, el doctor José Antonio Delgado Alvarado, y aquí vamos a estar hablando sobre la máquina del sexo, la máquina de hacer sexo, que así se le cataloga a los varones, a los hombres sobre todo, y a veces dicen, es que no pueden decir que no, siempre sí a todo, y sobre todo eso les transfiere un montón y un montón de situaciones, ¿verdad?, y les conlleva a las infidelidades. ¿Eso será verdad o no? En realidad son la máquina del sexo, él nos va a decir. Bienvenido, doctor. Un gusto. Fíjate que realmente, aunque vos haces la advertencia muy bien hecha, ¿verdad?, de si hay menores, pero realmente pues con el segmento hemos logrado hablar los temas de tal manera que incluso pues adolescentes y niños ya tal vez de 10, 12 años pueden entender perfectamente por la forma en que hemos llevado la información. El hombre, la máquina sexual, muchos hombres le van a subir el volumen, se van a acercar al televisor porque van a decir, están hablando de mí. El hombre, una máquina sexual. Ahí vemos algunos de los muchachos que dicen, ¿cómo no? Yo, bueno, no digo que no. A mí no importa el tiempo, la hora, a mí no me duele la cabeza, a mí no me afecta nada, a mí no me estresa nada. Yo estoy disponible 100% para la relación sexual. Mucho se ha hablado de esto, doctor, porque incluso se habla del tamaño, que ese tamaño es importante, que si los movimientos, la creatividad. Pero cuando se habla del hombre como un símbolo sexual también desde ese punto de vista, ¿eso es correcto? En realidad son una máquina. La máquina sexual, el hombre fornido, ¿verdad?, como es que le dicen, pompeado, ¿verdad?, con sus músculos ahí, con sus posiciones y todo, esa es una máquina sexual. Vamos a ver. El hombre que tiene muchas mujeres es una máquina sexual. El hombre que tiene muchos hijos es una máquina sexual. El hombre que no dice que no es una máquina sexual. Y el hombre que evidentemente dice que desde que nace hasta que se muera, como que si tiene 19 años, activo. ¿Esa es una máquina sexual? Viene la otra parte de la noticia. Eso, dígame. No es la máquina sexual. No, doctor. No es la máquina sexual. ¿Y entonces? Lo que pasa es que se nos ha socializado el género y se ha vendido, por decir algo, se ha ofrecido, se ha mostrado al hombre como eso, como una máquina de que genera sexo. Una máquina, pero fíjate que esto no está arraigado solo en los hombres, sino en las mujeres. En la relación de pareja muchas mujeres dicen, vos sos el hombre, vos te la sabes toda. Tomá la iniciativa. Tomá la iniciativa y esperan. Tengo una pareja que me ha consultado un día esto y me dice, estoy preocupada, doctor. ¿Por qué? Me dice. Es que solo yo tomo la iniciativa. Espere, le digo yo. Y antes, matrimonio de más de 10 años. Bueno, durante 10 años, mi marido ha tomado la iniciativa. En estos últimos tres, solo yo. Bueno, le faltan siete para emparejar, le digo. Sí. Porque siempre el hombre toma la iniciativa. En la mayoría de los casos, ¿verdad? No siempre. Pero en la mayoría de los casos el hombre toma la iniciativa porque asume la mujer, que él es la máquina sexual. Es como una cultura, es como una cultura que se viene, ¿verdad? Sí. Es algo que incorrectamente se ha venido implementando. Entonces se le ha adjudicado al hombre, que es el potente sexual. Es como decir, la mujer debe ser deseada, no sobrada. Es bonito eso, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos simbolismos. Sí. Ejemplo. Antes había una marca de cigarrillo que mostraba al hombre, ¿verdad? De suerte que ya está prohibida esa marca y el hombre salía ahí con su caballo, con sus botas. El machote, el machote. Macho, machote masculino. Sí. ¿Vos conocés un macho, machote masculino? Sí, un montón conocés. Bueno, entonces, esos son máquinas sexuales, equivocadamente. Sí. ¿Verdad? Se nos ha vendido a la imagen del hombre también el que tiene una media barbita de tres días. A mí casi no me crece, por eso no me la dejo crecer mucho. Voy a venir la próxima vez con una barba de tres días. Ese es el hombre macho masculino, ¿verdad? El evidenciarse, ah, bueno, y algo que ha sido un poco bastante criticado, es que la máquina sexual es el hombre que no llora, el hombre que tampoco ríe y el hombre que ejecuta con fuerza sus acciones. Nada de andar de tímido, nada de andar de blandengue, menos que le haga casa a la mujer. Si le hace caso a la mujer, ese no es una máquina sexual, es un monigote. Y esos conceptos nosotros hoy les decimos que no forman la máquina sexual. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos ha vendido y el hombre se la llega a creer de tal manera que cuando en el concepto de esta máquina sexual que nos han mal vendido, el hombre no responde en una relación sexual. El hombre dice, estoy cansado realmente, vengo de trabajar, me siento desvelado, vengo aturdido, tuve un problema con mi jefe, tuve un problema con el empleado que dirijo, tuve un problema con un cliente, para remate el bus se quedó, la moto se me ponchó la llanta, el carro se quedó sin gasolina, no vengo con deseos de tener relaciones sexuales y la esposa le exige. Y si no cumple el hombre, andas con otra, quién sabe a dónde anduviste y entonces el hombre se ve presionado porque tiene que cumplir dos roles. O sea, son mal pensadas a veces las compañeras. En este sentido tiene que cumplir dos roles, el rol del hombre macho que tiene que decir que sí y el rol del esposo que en ese momento tiene que decir que no, porque evidentemente físicamente, psicológicamente no está dispuesto a tener una relación sexual, no la va a disfrutar, pero el hecho de decir que no evidencia de que dentro de la pareja el concepto de esta entre comillas máquina sexual está muy fortalecido y algo que hoy nosotros queremos romper porque realmente no es así. Lo que priva y lo que podría hacer el hombre máquina sexual es el hombre que acepta primero que puede decir que no en la relación sexual, el hombre que acepta de que en algún momento puede no responder sexualmente o que puede terminar rápidamente en su relación sexual, que va a tener algunas ocasiones de eyaculación precoz y en algunas eyaculaciones impotencia y no significa que esté mal, no significa que no sirva, no significa que ande con otra mujer, sino que son simplemente estados que uno pasa en algún momento de la vida, como qué sé yo, un día te levantás con muchos deseos de venir a trabajar, otro día venís así como a medio gaja, como tenés algún problema, un día veniste sin deseos completamente, pero pues desarrollaste tu trabajo y durante el trabajo te animaste. Que no quiere decir, a veces hay compañeros que incluso esa misma máquina sexual dice yo puedo tener dos, tres, cuatro, cinco mujeres y también eso lo puede cansar, doctor. También y equivocadamente pues se está sometiendo al riesgo de infecciones de transmisión sexual, al daño emocional que le puede hacer a las mujeres y a un error muy grave que es, pues si no se toma las medidas necesarias, provocar embarazos en mujeres que evidentemente no va a ser un buen padre porque solamente les va a dejar con un embarazo. Por eso es importante aclarar de que en esto que nos han vendido de la máquina sexual, pues no es así, todos estos conceptos que hemos dado están equivocados y hay que desaprenderlos y aprender un nuevo concepto de la máquina sexual. Tenemos acá un mensaje, doctor, rapidito. Buenos días, la mayoría de las mujeres me preguntan, ¿les interesa o no el tamaño? Otra persona nos dice, el tener varias parejas, eso podría degastar el miembro, dice por acá, no sé a qué se refiere. Otra de las personas, yo tengo 40 años, pero tengo un problema que termino rápido. Tenemos una llamada y luego respondemos estos tres mensajes. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Yo tengo una pregunta con el doctor, una pregunta. Díganos. Este, de que a veces pues, no solo los hombres, vienen esos que estén ocupados y no quieran tener casas con sus mujeres. También yo, yo tengo ese problema que yo no se la tengo a mi marido. Pero yo no quiero, casi nunca que él me toque, pero yo lo amo. Sí. Yo no quiero que él me toque a mí. Y no termino ni nada. No sé qué será ese problema. ¿Siempre ha sido así usted? No. Apenas paré al niño y comencé a probar anticonceptivos. Soy así ahora. Le agradecemos a la señora. Fíjate que en esto hay que aclarar mucho porque es una pregunta repetitiva. Los anticonceptivos, ¿le echamos la culpa a la pastilla o le echamos la culpa al proceso del parto o la cesárea? Sí hay situaciones que cambian, pero en este sentido hay que revisar que cambió mi sentimiento hacia mi pareja como mujer a esposo o mi sentimiento de mujer a madre. Según los psicólogos dicen que hay un síndrome de postparto. Hay un síndrome de postparto que podría afectar. ¿Pasar años no? Sí, habría que ver en cuánto tiempo porque sí hay un cambio emocional, pero de repente el cambio emocional no lo podemos identificar. La mujer se convierte en madre, deja de ser esposa y tiene que hacer varios roles. Sos mujer, sos esposa, sos mujer, sos madre después del parto y también sos esposa y hay que saber conjugar esos dos roles. Decía ahí la señora yo amo a mi marido, no quiero que me toque. El amor, nada, tiene que ver con el sexo. Yo puedo amar a mi pareja y no tener deseos sexuales o puedo tener solo sexo y no amarla ni un poquito. Tener relaciones sexuales diarias no significa que usted ama a su señora, significa que la desea y quiere tener sexo. Amar ya son otros 100 pesos, ya es algo más sentimental. Es una mayor responsabilidad. Es una mayor responsabilidad, bien lo decía, que implica muchas cosas más allá del contacto sexual. Doctor, ya casi culminando, pero ¿qué le podemos decir a nuestros amigos y amigas televidentes porque estaban pendientes que es la máquina sexual y que van a decir que puedo tener todas las mujeres? Porque eso es lo que se imagina. Sí. Pero ¿cómo hacerlo para que ellos en realidad vivan de verdad su sexualidad, que la disfruten si es con una o como ellos deseen, ¿verdad? Pero siempre responsable para evitar algún tipo de enfermedad, como usted bien lo que ya valía. Yo les recomiendo económicamente a los hombres, si son medianamente, económicamente les recomiendo a los hombres y desde el punto de vista físico, aquel hombre que me diga que yo tengo 10 mujeres va a fracasar económicamente y físicamente. El hombre, su respuesta sexual a medida que avanza el tiempo, recuerden, después de la eyaculación y el orgasmo pueden pasar hasta... Casi segunda, casi las seis ni una hizo, porque el cuerpo físicamente cambia. Siempre pongo el ejemplo de los deportistas. ¿La que nos preguntaba si el miembro viril se desgasta? No, no se desgasta. No, eso me preguntaba. Eso sí no se desgasta. Y usarlo siempre. Pero en esto sucede lo siguiente. Yo mi cuerpo de 20 años corría 20 kilómetros. A los 60 años no voy a correr 20 kilómetros. La relación sexual es algo físico también. Así que el hombre que... Lo que pasa es que mentalmente el hombre dice, yo de 60 años puedo tener mujeres de 20. Una vez la va a hacer gozar. Y después, dentro de 15 días o a la semana. Y muchos se quieren ayudar con una pastilla. La respuesta sexual, cuando ya está con una pastilla, quiere decir que están deteriorados. Sí. Es más, un hombre mayor de 50 años que no hace ejercicio, no tiene buena alimentación, sexualmente va a ir fracasando poco a poco, se va a cansar, se va a rendir, no va a poder tener esa potencia. La máquina sexual que se resume en tres aspectos importantes. Número uno, usted quiere ser un hombre de máquina sexual, reconozca que puede decir que no, reconozca que puede tener una eyaculación precoz y una impotencia en cualquier momento de la relación, reconozca que para ser potencia sexual tiene que tener buena alimentación, variedad de balancea de ejercicios y sobre todo agregarle el sentimiento de respeto, el sentimiento de solidaridad y el sentimiento del compartir su vida sexual con la de su pareja. Excelente. Y ahí se va a convertir en una máquina sexual. Qué bonito, doctor. Próximo viernes vamos a hablar de la máquina del deseo. Fíjense que me preguntan aquí, tengo 38 años y ahora tengo menos semen, eso es normal y la persona dice que termina rápido, 38 años. No, habría que hacerle una medición con un espermatograma, esa es una idea muy visual, tendríamos que hacerle un examen específico. Ok, bueno, tengo 48 años, mi esposo me hace tener hasta 10 órgamos, ¿es algo normal? Feliz ahí su marido. Ok, excelente. Ya nos vamos, doctor, cuando un hombre sufre de difusión. No, pues sí, Feliz ahí su marido, ¿no creemos? Sí, excelente. Sufre de difusión eréctil y debe, no me entiendo, aquí solo dice cuando un hombre sufre de difusión eréctil. ¿Qué médico debe buscar? Me imagino que debe. Puede ser urólogo, puede ser ginecólogo, puede ser psicólogo. La difusión eréctil es una enfermedad que tiene que ser abordada por un grupo de médicos, desde el ginecólogo, urólogo y el psicólogo porque pueden ser varias áreas, ¿verdad? Yo generalmente trabajo con un psicólogo, muy poco con los urólogos, pero sí con un psicólogo porque tiene que ver aspectos de diferentes tipos y hay situaciones que pueden afectar. Antes de terminar, quería saludar a... Doctor, ¿es cierto que las mujeres se pueden aprovechar de los hombres cuando son así, bien máquinas sexuales y dicen, sí, y entonces se aprovechan y ellos son víctimas? Siempre se aprovechan. Siempre se aprovechan, no es cierto. Es cierto, no es cierto. No, a ver, si, por ejemplo, a la señora que nos dice, mi marido me hace tener viejos gamos, feliz ella, ¿verdad? Es que se me preguntaban también, es que ellas se aprovechan de nosotros porque soy bien débil y bien sumiso, dice. ¿El varón? Sí, así dice. Un pobrecito es sumiso, hay que darle una terapia intensiva para que sea... Bueno, hay que no llame. Es sumiso porque le dice a la señora, vení, hoy te toca y hoy le toca. ¿Verdad? Hoy le toca el hombro, le toca el hombro. Fíjate que... No, son dos muchachas, Carla Silva y Araceli Silva, que nos ven ahí en Ducualí, gozan con el programa y les encanta el segmento porque dicen que se lleva de bonita manera y siempre tienen un cuaderno y un lápiz anotando, así que les mandamos un saludo a Carla y Araceli Silva. El próximo viernes, La Máquina del Deseo. Sí, eso me gusta, doctor. Gracias.